Bueno, entonces como continuamos con esta luna que ya claro está a los 21 grados del signo de Libra, entonces le quedan 8 grados aproximadamente, que eso en unas horas ya va a estar cambiando y todos vamos a tener la posibilidad de ver la evolución de este día. Para la noche ser, estamos vivenciando esto, en este momento la luna está cuadrando con la gran conjunción, en este momento, ahora que estoy hablando yo, eso quiere decir que la luna, que rige nuestras emociones, que está en el signo de Libra, que es el signo de la pareja, de la necesidad imperiosa de lograr el equilibrio, nada de equilibrio tiene Libra. Bueno, entonces por otro lado también se vincula en cuadratura con Venus en Tauro, estamos como, yo diría que van a ser dos o tres horas en las que nos vamos a sentir un poco incómodos. Incómodos con nosotros, incómodos con el otro, incómodos con nuestros objetivos, que eso es lo que viene sucediendo prácticamente todo el mes, ¿no? Y como lo podés leer en la guía astrológica del 2020, enero, marzo, junio, septiembre y diciembre van a ser como mojones en el año donde nos van a mostrar nuestras peores versiones, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos que estar haciendo un esfuerzo grande e importante para mantenernos lo más guiaditos que logremos estar. Aries, este momento, la luna, claro, que te enfrenta, por supuesto que la imagen del otro es fundamental, es muy, muy importante, y esa imagen que te da el otro habla más de vos que del otro mismo. O sea, eso que vos le criticás, eso que estás cuestionando, eso que estás continuamente, ese bra, 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 bra. Es como, yo siempre digo que es como ese diablito y ese angelito que tenemos sobre los hombros, que uno parece que todo lo entiende y el otro parece que todo lo juzga. Entonces es probable que hoy tengas como mucha necesidad de atacar al otro, y en realidad el otro ni se entera ni qué te pasa, y ese es tu problema y no el del otro. Mañana la luna va a cambiar al signo de Scorpio, a vos te queda en la octava casa, esa es la octava casa, tiene que ver con los secretos, con el misterio, con el esoterismo, con todo lo que hay para descubrir, con infinitas posibilidades que nos da el pasado de redescubrirnos, de reacomodarnos, de decir, bueno, sí, pero esto estaba mal, sí, pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. En lugar de estar enojados, en lugar de criticar, bueno, vamos a ver cómo arreglo, porque estar continuamente enojado no aporta nada. Lo único que aporta es estar más enojado y estar más insatisfecho, y bueno, y eso es lo único que trae peores energías. Vamos por Tauro. Hoy la salud física, mental y emocional te pega un tironcito de oreja, tenés que tener paciencia el día de hoy, delegar lo que puedas delegar, saber que este momento es un momento importante para vos, sobre todo a nivel laboral, el trabajo, los límites. Entonces, mañana cambia, porque la luna pasa al sector de la pareja, entonces todo va a ser focalizado en el que tenés enfrente, el que está delante tuyo. Por supuesto, ahí está la pareja, si es que tenés pareja, pero también ahí están las personas con las que compartís todo el día, pero también ahí están las personas con las que vos sabes que no te llevas tan bien. Entonces, esas personas pueden estar como, a ver, como, viste, esperando que nos equivoquemos, a ver si nos hacen una trampita. Entonces, ojo, observa lo que decís, observa lo que haces, estate atento a todos tus movimientos para que las cosas queden como, yo digo que como tienen que cerrar, ¿no? Las cosas tienen como que estar como acomodaditas para poder cerrar. Vamos con Géminis. Bueno, estás en un día creativo, la luna de Libra te queda muy bien, te desarrolla, te hace crecer, te hace creer en vos. Era un poco lo que te decía ayer de hacer el dibujito. ¿Por qué? Porque en realidad si nos animamos a dibujar ese mamarracho que nos puede salir, ¿no? Y animarnos a presentarlo como mi gran obra, bueno, después le perdemos miedo a todo. Pero vamos a animarnos, vamos a animarnos de repente. No, porque soy vergonzoso, porque no me animo a hablar en público. No, porque cómo yo voy a vender. No, porque cómo voy a hacer esto que no me queda tan bien. Y bueno, empecemos. La cuestión es dar el primer paso. Después las cosas fluyen y nos damos cuenta que no hacemos las cosas tan mal, que realmente somos muy exigentes nosotros. Mañana es un momento donde vos vas a estar como muy exigido. Es una luna de exigencia, pero también es una luna que te dice, bueno, entra a las 8, salí a las 12. Entra a las 12, salí a las 8. Es como, bueno, hay que poner orden en tu vida, venís como muy desordenado. Entiendo que es un año que es complicado para vos, pero decir, bueno, si tenés que entrar a las 8, entra a las 8. Y si tenés que salirte a las 12, te vas a las 12, ¿no? Que entro a las 2 de la tarde y me salgo a las 4 de la tarde. Como que tu tiempo no es tuyo. Vos, hay momentos donde uno tiene que darse cuenta que nuestro tiempo también depende de nuestras funciones, de nuestros afectos y de nuestras responsabilidades. Entonces, no es hago lo que se me canta, sino hago lo que debo hacer para poder seguir avanzando. Vamos con cáncer. El contacto con tu tierra de origen, la madre, el padre, la casa, la familia, el cuidar y el ordenar tus espacios, el hacer algo lindo para tu casa, el ordenar el comedor, el dormitorio, el frente de la casa, el pintar la puerta, el arreglar la cerradura. Un poco lo que te decía ayer. Veamos qué tenemos roto en casa, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, siempre se tapa la grasera. Bueno, siempre se tapa, no sé, el desagüe de la azotea, ¿no? Es como, bueno, ¿cuáles son las aguas que están trancadas? ¿O cuáles son las aguas que se trancan? Las aguas sucias, o se trancan en realidad, o tengo una canilla que pierde. Bueno, ¿qué se está perdiendo? ¿Cuál es...? Que todo tiene símbolo. Entonces, búscalo. Búscalo, entendelo. Porque el universo nos habla de mil maneras. Lo que pasa que no lo entendemos. Mañana la luna pasa el signo de escorpio, comparte el elemento agua contigo. Y el elemento agua a vos te aporta creatividad. Te aporta también una frescura. Y te aporta también ganas de enamorarte. O sea que, bienvenido sea el amor. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot. No te olvides. Vamos por Leo. Las pruebas y los exámenes. Las negociaciones. También es el momento de hablar. También es el momento de negociar. Y si hay algún proveelita con algún familiar, puede ser que ese WhatsApp arregle todo. Viste ese WhatsApp mágico que uno se confiesa y dice las cosas. Y bueno, ahí llega la contestación. Y decís, ah, tan mal no estaba la cuestión. Bueno, aprovecha a hablar. Mañana es el momento de contactar con el hogar y con la familia. Te queda, vos compartís la cruz fija con Scorpio. Entonces, Scorpio te es de Scorpio. La luna te va a permitir que realmente te sientas estable, que te sientas seguro. Vamos por Virgo. Este es el momento de avanzar patrimonialmente. La luna del libro es de Libra. Es tu luna de la plata. Hace cualquiera de las simpatías de la plata. Ahora, mañana la comunicación fluye. Te salen palabras mágicas. Decís palabras fenomenales. Y podés escribir mails que llegan y decís, era esta la persona que yo necesitaba. Entonces, bueno, espera mañana para la comunicación que necesites hacer. Libra el comienzo de tu mes lunar. Continúa. Por lo tanto, la luna sigue en tus signos. Seguís con las emociones así, tipo montaña rusa. No pasa nada. Porque mañana toda la energía va canalizada a la economía. Pensa en plata. Actúa para la plata. Y conecta con la plata. A ver si de una buena vez este año lográs solucionar. Este es tu año territorial. Y una de las partes que tenés que aprender a hacer respetar es tu territorio económico. Que no es fácil. Es el más difícil. Vamos por Scorpio. Atento a todo lo que tiene que ver con lo que haces, con lo que decís. Con lo que esperás que los demás hagan. Este es un momento para plantearte. Sobre todo para evaluarte. Sin accionar. Evaluarte, verte, observarte. Qué es lo que te molesta. Qué es lo que venís diciendo. Mañana la cosa cambia. La luna te va a visitar dentro de unas horas. Y ahí comienza tu mes lunar. Y ahí sí podés dar ese primer paso. Ese primer paso que te lleva a lograr tus objetivos. Y sobre todo a tener las posibilidades que te permiten seguir avanzando. Nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. Bueno, entonces, como te dije, la luna en Libra. La luna en Libra ya a los 21 grados. Por lo tanto, dentro de 9 grados va a estar pasando al signo de Scorpio. Por lo tanto, vos hoy Sagitario todavía tenés una luna social. Que te permite conocer gente nueva. Y sobre todo ir a lugares donde antes no hubieras ido. O de repente no te hubieras animado a ir. Es como el conocer para avanzar y el poder profundizar. Mañana la luna va a estar en Scorpio. Y ya, dentro de unas horas, la luna va a estar en Scorpio. Y ya va a quedar a tu espalda. Entonces, eso hace que vos tengas la necesidad de mirar hacia adentro. De observar a los otros. De conectar con las historias no contadas. De ver e intentar ser como parte de un todo. Que es todo un desafío, en realidad. Intentar eso. Para Capricornio sigue siendo esta la luna de la autoridad. La luna del éxito. La luna del logro. Donde realmente podemos conectar con cosas que para nosotros son muy importantes. El sanar los acontecimientos que pueden haber sido de una u otra manera un tanto complicados con figuras de autoridad. Se pueden sanar con estas lunas. Mañana es conocer gente nueva. Es salir. Es ver otras oportunidades. Es darte otras oportunidades también. Es darte cuenta que vos podés hacer cosas diferentes. Porque realmente a veces uno se pone como adentro de una caja de zapatos. Y no ve que hay otras posibilidades y que uno puede hacer otras cosas. Para Acuario, este es el momento de avanzar. Es el momento de excelente momento, por ejemplo, para los deportistas del signo. Muy buen momento para los deportistas del signo. Muy buen momento para ponerte a investigar en otros temas. Y muy buen momento si querés avanzar en tu profesión. Mañana la cosa cambia y la luna te queda en un lugar de éxito. Por lo tanto, vas a exigirte muy exigido. Porque en la medida que te exponés, te exigís. O sea, uno de los grandes miedos que tenemos todos es, sí, pero si me va bien, me voy a exponer. Y si me expongo, tengo que recibir la crítica. Y a veces no estoy expuesto o no me quiero exponer a que me critiquen. Si es parte del juego, ¿no? Y seguir creciendo es parte del juego de la crítica. Es parte de lo que tenés que saber manejar cuando intentás seguir creciendo. Para Acuario, como te digo, es el momento de... Perdón, para Pisces. Para Pisces, gracias. Para Pisces, este es el momento de conectar con todas las cosas mucho más profundas. La luna de Libra para Pisces es una luna de limitación. Es una luna que te dice, sí, sí, todo bien, pero hasta acá. Ah, sí, sí, todo bárbaro, pero vamos a ponernos en contacto con los límites. El primer límite es nuestra salud. O sea, la salud y la enfermedad, ¿no? Estoy bárbaro hasta que me enfermo. Y me doy cuenta que, en realidad, el tiempo que me llega a estar enfermo es terrible. Por lo tanto, tengo que escuchar a mi cuerpo mucho antes. Mañana. La vida profesional y académica te da un respiro. Es una luna linda. Vas a compartir el elemento agua mañana con Scorpio. Pero, entonces, es cuando vos decís, bueno, yo puedo planificar algo. Pero también es la luna de los viajes. Y, de repente, estás pensando en ese viaje de tus sueños y estás diciendo, yo quiero ir a tal lado. Vos tiralo el viaje. Vos imaginalo. Imaginate subiéndote a un avión. En principio, yo nunca me subí a un avión. Me da miedo. No hay nada de miedo. Hay que pensar y decir, bueno, o de repente me quiero en el tren, o me quiero en el barco, o me quiero no sé qué caminando de mochilero. Pero imaginate haciéndolo. Imaginate realmente, empezá a ponerle cuantos más detalles vos le pongas a tu sueño, mejor queda tu sueño. O sea que empezá así como a cargarlo de detalles, de emociones, de sensaciones, de qué comerías, qué ropa te pondrías, qué harías, qué harías. Y eso vas a ver que te va a ayudar muchísimo a que ese viaje se haga realidad. Bueno, me despido. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Hoy tengo que festejar un cumpleaños porque hoy es el cumpleaños de Alejandra, como ya les dije. O sea que ahora a celebrar. Gracias. Chau. Chau.